ok ok este es el vídeo número 476 del curso de proyectos de software miremos el último cómic aún no es consistente la columna de acciones específicamente el botón de activar o desactivar un usuario vayamos a la página aquí al frontend a ver es este botón este estado cambia a ver vayamos aquí a console esto no es aquí no hace nada este botón no hace nada todavía bueno pero debería mostrar el estado activo que si está activo a ver podemos ir al editor aviso al estudio code miremos la sección en donde se renderizan esos botones entonces si está activo que deje on podríamos echarle un vistazo a la variable exactes entonces nos metemos aquí a las fuentes y aquí también colocamos un break point control r le damos que vaya hasta el siguiente break point miremos el contenido de la variable exact y muestra false aquí se está comparando si el valor d el elemento en la posición en el índice no el índice en la propiedad 5 miremos el contenido de data el contenido de la variable data observemos que las llaves son números ok básicamente los no las llaves los nombres de las llaves son cadenas de caracteres a pesar de que aquí aparezcan números vale en sí básicamente es un nombre que puede ser alfanumérico el contenido de esa variable en la variable en la es este entonces lo que hay diferentes maneras de resolver este caso yo mencioné en el vídeo anterior que podríamos introducir una nueva columna que esté oculta y que mantenga el valor prístino el valor crudo de del estado de actividad de ese usuario si está activo o no nosotros sabemos que es un entero pequeño es un boolean cero si está inactivo uno en caso contrario si está activo entonces lo que podemos hacer a ver démoslo aquí continuar deshabilitemos los break point ok entonces a ver entonces a ver donde tenemos que ir al código al código fuente en donde se dibuja la tabla activo puede ser antes inclusive podemos dejar acá td y aquí imprimo el contenido de la variable activo ya está básicamente es como imprimir teléfono esta está en la posición 0 1 2 3 4 5 en el índice 5 necesitamos arreglar en la configuración que esto está en la columna 7 en otro target que podemos incluir aquí es el de target 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 dije 5 que esté oculta no yo quiero ocultarla a ver control shift y a ver si se activa estoy presionando más mal control shift y voy a ir a copilot vaya se ha salido qué pasó a ver bueno por ahora salto este proceso de configuración de github no sé qué está pasando ahí le voy a indicar aquí ocultar la columna 5 visible false entonces no se puede buscar tampoco searchable le asignamos el valor false podemos regresar aquí los breakpoints están deshabilitados perfecto entonces regresemos al código quitemos este comentario hacemos un cómic que diga ocultación de columna auxiliar que muestra que muestra el valor del que almacena mejor que almacena el valor de la columna activo listo ok entonces si repetimos la ejecución de este código habilitando otra vez los breakpoints a ver control r miremos el contenido de data observemos que en la columna 5 viene true viene true entonces yo creo que podemos deshabilitar todos los breakpoints y probar ya observemos que el estado del botón de activar desactivar ahora está en verde corresponde con el valor de esta sección bueno es que aquí falta a ver que paso porque queda así 7 tan aquí es activo dupliquemos esta columna y control r creo que ella se arregla queda perfecto 0 1 2 3 4 5 la columna 6 es la que está oculta ahora tendríamos que trabajar sobre el botón sobre la acción de clic sobre ese botón ese será nuestro trabajo un commit que diga definición de celda de columna para activo activo para el atributo activo perfecto podemos subir estos cambios al repositorio remoto podemos presionar control p o dar clic en este botón perfecto vale dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós